Yo tenía una vida normal, como la de cualquier otra persona. Recién estaba terminando mis estudios, terminé de graduarme. No sé, todo fue muy repentino. O sea, tú tienes planes de vida a futuro, dedicarte a lo que estudiaste. Y no sé, fue así como que en un día normal me estoy bañando. Y me sentí una bolita en mi seno izquierdo por accidente, porque pues a tus 23, ¿quién se va a preocupar por un cáncer de mama? Mucho menos por hacerte una exploración. Yo ya soy paciente oncológico, yo ya había tenido un cáncer. Fue una leucemia a los 12 años. Y entonces a mí el tema de cáncer lo tengo muy presente. O sea, cualquier cosa me asusta. Me dijeron, pues ya sabes que tienes cáncer de mama. En mi familia todavía más que mi hermana sabía lo que yo tenía, nadie sabía. Lo recuerdo como que todo fue muy rápido. O sea, desde que me sentí la bolita y lo ultrasonido y como que siento que todo se fue. Hasta el momento que me dijeron, te tenemos que dar quimio. Ese día sí, ya se me congeló todo, porque yo no quería quimios. De hecho la decisión que tomé de que se me quitara la mama por completo fue esa. Yo recordaba todo lo que eran las quimios. Yo no quería quimioterapia. Dije, también quítenme el pecho y todo, pero no quiero quimio. Entonces el día que me dijeron, te vamos a dar quimio fue así. Ya, ese día me rompí. Lo quise hacer sola. Yo fui a todo sola. Como ya yo cancerología lo conocía al derecho al revés, conozco a las trabajadoras sociales, a todo. Yo le dije, oiga, ayúdeme, mire, tengo esto. Recuerdo que el doctor me dijo, tienes cáncer, te vamos a hacer mastectomía y ya no te puedo recibir sola. Dice, necesito que venga alguien contigo. Y yo, en el fondo, tenía la esperanza de que me dijeran que no era nada. Dije, pues, a lo mejor es una bolita, no es cáncer y pues ¿para qué los preocupo? Y por eso te digo, ya el día que me dijeron, es cáncer, te vamos a dar quimio, ya fue así como que, ya. Un balde de agua helada y pues empezar. Y saliendo de ahí, pues ya me dijo mi hermana, ya tenemos que hablar con mi mamá y pues con todos. Al menos a mí y a algunas de las pacientes con las que he platicado, compañeras, se siente como ya todo en cámara lenta. Si duras unos días como que la realidad, no sé, se altera y percibes todo en cámara lenta. Duré hace unos días hasta que ya lo asimilas y empiezas con el tratamiento. Para mí siempre que salía de quimio era respirar y una menos, una menos, era decir una menos, porque yo ya sabía que iban a ser seis, seis nada más, por esta vez iban a ser seis. También cuando me dijo el doctor, mi mamá, nada más van a ser seis, la vez pasada y me he hecho así, y yo, es que aunque fuera una, yo no quiero quimio, le decía, yo no quiero quimio. Tuve un embarazo tranquilo, no tuve complicaciones de absolutamente nada y mi bebé nació bien. Entonces ya una vez que nace mi bebé fue como, ya, me volvió el alma al cuerpo, fue respirar y ya tengo mi bebé y ya es a relajarme y disfrutar. Más que nada que tengo una familia, tengo mi esposo, tengo mi bebé y se me hace, pensarlo se me hace difícil, porque yo ya había como renunciado a esa parte de que iba a ser madre. Ya llevo una vida, este, pues, normal entre comillas, y lo digo normal porque las personas que somos pacientes de cáncer, este, pues tenemos que seguir llevando control. Yo era joven y por mi mente nunca pasó que podría tener cáncer de mamá a esa edad, pero a las personas que lleguen a diagnosticar, créanme que ir a tiempo hace totalmente la diferencia. El cuerpo de alguna forma nos está, este, haciendo un llamado de atención, sabes que algo no está bien, algo no está bien, y pues, este, creernos en nosotras mismas, dedicarnos tiempo.